Póker Sports Radio Más que un deporte Este bloque es auspiciado por Casino Puerto Madero Comenzamos este bloque de Póker Sports Radio número 3 Como dijimos al final del bloque anterior Lo tenemos en comunicación al señor Matías Armendano Que gentilmente siempre nos atiende Y nos va a estar contando Cómo se está preparando esta nueva fecha Del circuito argentino de póker Buenas noches Matías Buenas noches amigos de póker Hola Sports Radio Claro faltaba Claro te estamos esperando que se rara Disculpen pensé que se había cortado Por eso frené Muy buenas noches chicos ¿Cómo están? Bien todo muy bien Matías Bueno estamos acá con Pablito Chacra Con el Doc Y con Diego Vinetti como siempre Y querías que nos cuentes un poquito Acerca de cómo se está preparando Esta nueva fecha del CAP Que se va a estar realizando en Santa Rosa Y que hubo también una modificación en la fecha Sí, sí Muy buenas noches Pablo La verdad que quiero hacer un cortito saludo Y solicitarte por el triunfo en Rosario Gracias Matías La verdad que más que merecido lo tenés Te agradezco muchísimo Estaba diciendo a los muchachos De que fueron dos los segundos puestos Un cuarto y un quinto creo en Madero O sea hicimos lo posible para Para debutar en el barco Que es como la casa de uno Y bueno gracias a Dios vino en Rosario También un lugar donde no se siente muy bien Pero bueno Llegó por fin Bueno Yo te diría Ahora viene mucho más triunfo Te diría Matías Que empieces a preparar algo Porque yo creo que se va a venir En algún momento el Madero Sí señor Esperemos que sea también en Santa Rosa Que nos estamos preparando para Bien Con el cambio de fecha El 16 al 18 de octubre Lamentablemente entre medio Se metió un rally Pasa un rally por Santa Rosa Y nos obligó a cambiar la fecha Como para tener una mejor disponibilidad de hoteles De la calidad que los jugadores Generalmente están acostumbrados a utilizar Cada vez que viajan al interior a jugar Y bueno acá preparando todo Estuvimos la semana pasada En el espléndido Poker Room que tiene Rosario También preparando la fecha de ahí Pero volviendo a Santa Rosa Organizando lo que es clasificatorios Y lo que es hospedaje Con vuelos y vacaciones Que nos presentó unos paquetes muy interesantes Para acceder Santa Rosa está cerca 600 kilómetros de acá En una ruta muy tranquila Como la ruta 5 Para los que son de Buenos Aires Está casi equidistante de muchos lados Neuquén, Rosario, Buenos Aires, Bahía Todo más o menos le queda cerca Trelew Así que la verdad que Esperando con mucha expectativa Esta fecha Invitándolos obviamente a jugar Los satélites en todas las sedes Donde se han jugado El domingo Tuvimos un satélite inaugural Entre Leu Con muchísima expectativa Realmente nos fuimos muy satisfechos Superó las expectativas que tenían Superó las expectativas ¿Cómo? Superó las expectativas que tenían Totalmente Sabíamos que hay buena actividad de póker En Puerto Madryn y en la región Pero bueno La verdad que están todos muy enganchados A tal punto que Suponemos que el 9 Haremos un segundo satélite Ah, bien Es el torneo debut Como hicimos en San Rafael Una de las cosas que el Circuito Argentino de Póker Tenía como objetivo Era ir desarrollando el póker En Casino Club Y así lo logró con San Rafael Que también El miércoles tendremos otro satélite Y Trelew abriendo para esta fase Y vamos a llegar a Comodoro Río Gallegos Bien Se están extendiendo El objetivo Se están extendiendo entonces Por todo el país Matías, buenas noches ¿Cómo te va? Digo, vine a ti Buenas noches, Dibito Muy bien Escúcheme, jefe Me cuenta cómo se están preparando ¿Va a haber algún transfer Que lo va a llevar del casino A Santa Rosa Como hicieron en Neuquén? ¿Hay alguna modalidad? La verdad que eso Lo vamos a manejar En función del pedido De los jugadores Por lo que hemos tenido Hasta el momento Fueron muchos pedidos de hotel Y lo que es transporte Casi todos se están Trasladando en auto Es mucho más económico Más manejable Santa Rosa queda cerca Y preparar un Un micro Dependía precisamente De la demanda que tuviéramos No está descartado El tema La posibilidad, claro En micro Se tarda más o menos Siete horas Y en auto Cinco Es un lugar Bastante accesible Para llegar ¿Y la hotelería Cómo estaría? ¿Cómo? ¿Y la hotelería en Santa Rosa? ¿Cómo estaría? La hotelería es muy buena La verdad que lo que quedó disponible Al cambiar la fecha Es muy buena Hay varios hoteles De tipo de campo Ajá Que tienen unas instalaciones Increíbles En el medio Del monte La campiña Piedras Blanca Cuprum Quedan todas Más o menos A uno o dos kilómetros Del casino Nosotros obviamente Vamos a poner Transfer Para los que Deseen dejar el auto O hayan ido En otro medio Como para Llegar Cada una hora Al casino Y tener esa Comodidad Como ya lo hicimos también En Neuquén Y en Madero Así que La verdad que como hotel Como en hotelería Son todos hoteles Cuatro estrellas También está el típico hotel De centro De una ciudad capital Como Santa Rosa Que es el Calfucurá Que también tiene Muy buenas comodidades Que es tipo edificio Pero la verdad que les recomiendo Todos los hoteles Que están alrededor del casino Que son más que nada De tipo de campo Bien La última Como para cerrar ¿De cuánto va a ser el Bahín Y cuántas son las personas Que ya están clasificadas Mediante los satélites O esperan tener En este cupo de Santa Rosa? La cantidad El Bahín Es de 2.500 pesos ¿Free South? Free South Con 20.000 puntos en fichas Estructuras ciegas De 60 minutos Me parece que Es el torneo más barato Que se puede jugar en la Argentina Por este tipo de estructura Calculamos que 200 personas Van a estar concurriendo 180 200 personas Es nuestra Nuestra expectativa Y por clasificatorios Obviamente nosotros Abrimos todo el abanico De posibilidades Queda solo que los jugadores Se dirijan a los casinos A jugarlos Calculamos que Entre 50 jugadores 50-55 jugadores Tendrían que estar clasificados Por este método Es más o menos El número para el cup Ya que es barato Y muchos jugadores Prefieren Jugar otro tipo de torneos O mesas cash Y pagar el Bahín directamente Por ahí lo tienen Para abonar directamente El Bahín Perfecto Bueno Te saludo y te dejo ahí Con el Doc Matías ¿Qué tal? Buenas noches ¿Cómo estás Doc? ¿Todo bien? ¿Vos? Todo bien Perfecto Yo te voy a sacar un poquito Del evento principal El que desafortunadamente Se quede afuera ¿Van a poner un second chance? Sí Como básicamente Hemos hecho en otras fechas Hay siempre un second chance A partir del Lo que sería el día 2 Del evento principal En este caso A partir del lunes Va a ser un torneo De 600 pesos Con un reba y un adón Para los que están Habitados a jugar en Madero Es el clásico Second chance De los masters Correcto Muy jugable En niveles de 60 minutos Va a durar dos días Empieza el lunes A las 22 horas 21 Y terminaría el martes Casi en forma simultánea Con el evento principal Bien La última por mi parte Y te dejo libertad Toda la información Que vos diste Es la que podemos ver En las diferentes páginas O sea Tanto en los hoteles Como en los clasificatorios Son todas las fechas Digamos que ya tenemos ¿Verdad? Sí Sea poker.com.ar Es el sitio FITIDAL Que lo vamos Lo vamos actualizando Y lo vamos a ir mejorando En el transcurso del año Ahí está toda la información De alojamiento Contacto con Con vuelos y vacaciones Todos los clasificados Todos los clasificatorios Y obviamente La estructura De los diferentes torneos Perfecto Te mando un abrazo Bueno Matías Gracias por la comunicación telefónica Completísima la información Acerca de este circuito Argentino de póker Que esta vez Ha llegado a Santa Rosa La Pampa Nos estamos viendo Seguramente En algún casino O bien El día en que se lleve a cabo Esta fecha Perfecto Mago Saludos a todos Ya parezco un cronista De Nuestro enviado especial Falta el sonido Del helicóptero Toco, 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 toco Toco atrás Sí, sí Así que bueno Desde la unidad exterior Les paso a ustedes Saludos a Pablo Saludos Matías Gracias por todo Bueno, así terminó Nuestro cronista El señor Matías Armendano Bueno, les recordamos Que también es bueno Está el ranking Del circuito argentino De póker Quien va primero Es el señor Es Lías Escándar Y lo sigue Cristian Rotondo Ahí, bueno Casi mil puntos Sí, Lías Va primero por Escándarlo Opa Por Escándarlo Me gustaría Bueno, ya nos queda Muy poquito tiempo Metió campeón Y después quinto Va a estar difícil De bancarlo Igual quedan todavía Tres fechas Es un gran jugador Va a seguir metiendo Son dos para el Baín gratis ¿Cómo era? Porque le dan el Baín gratis Son dos Eso no estoy entendiendo Mirá, no le preguntamos eso Matías La próxima le tenemos que preguntar Cuántas son las que necesita El ranking Porque en teoría Le dan la entrada gratis A cada ganador Del último ranking Bueno, Doc Me gustaría que le deje A Pablo una pregunta De esas que usted sabe Para comenzar El cuarto y último bloque De este programa Pero picante ¿Qué sale mañana En la quiniela? ¿Viste? Picante Esa no ¿Cómo considerás Hoy en día A los jugadores Del circuito? Hay muchas caras Repetidas Hay caras nuevas La gente viene de internet ¿Vos notás Cuando un jugador Es de internet? ¿Cuando juega en vivo? ¿Lo notás En base a la agresividad? O sea Te la paso en limpio Si yo soy jugador De internet ¿Tenés una estrategia Diferente para enfrentarme Que un jugador en vivo? Plim, 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 plim Vamos a la pausa Poker Sports Radio Más que un deporte